Hola, me encuentro en la magnífica playa urbana de Barbate, en la provincia de Cádiz. Es, como digo, una playa urbana que ha merecido, sin embargo, nuestra bandera negra, porque año tras año la depuradora de aguas residuales de la ciudad, que la podemos ver ahí al fondo, vierte agua sin depurar continuamente a esta playa. Esto ha supuesto que algunos años la playa se ha tenido que cerrar y aunque la depuradora dispone de... está considerada obra preferente por el miteco, sin embargo, pues las obras no se han envuiciado. Me encuentro sobre la duna de Valdevaquero y delante tenemos la playa de Valdevaquero y su preciosa laguna. Al fondo, Tarifa, y a la derecha, las tierras ya africanas, hasta el cabo Espartel. Esta es la playa de los Lances, que termina al norte la que acabamos de ver de Valdevaquero. Es paraje natural, es zona cepa, forma parte del Parque Natural del Estrecho y de la Reserva Intercontinental de Valdeva Internacional. Nos merece una bandera negra porque está amenazada con urbanizaciones, concretamente tres grandes urbanizaciones, para construir un muro detrás de ella que intercepte este paraje con lo que es el Parque Natural de los Alconocales. Estas tres urbanizaciones supondrían una construcción de más de dos millones de metros cuadrados. La primera de esas urbanizaciones ecologistas de nación la ha logrado parar con un recurso que ha llegado hasta el Supremo y que hemos ganado, pero todavía hay amenazas y por eso le damos una bandera negra a esta playa. Estas amenazas no son nuevas, son antiguas, proceden de un plan general de hace 20 años, de antes incluso de la burbuja que nos llevó a la crisis de 2008, pero no aprendemos. Los alcaldes siguen empeñados y se sigue amenazando este paraje maravilloso con la urbanización y la cementación de su transplaya.